A las 10 de la mañana se llevaría a cabo la audiencia del alcalde de Chacao, Ramón Muchacho, por supuesto incumplimiento de una sentencia del máximo poder judicial del país referente a los obstáculos en las vías que colocan los manifestantes opositores en el municipio. Este no asistió, pero autorizó al abogado José Manuel Muñoz para su defensa, quien expuso cuatro argumentos para solicitar el diferimiento de la audiencia. Minutos más tarde, la sala fue a deliberar y dieron a conocer su decisión. Da la naturaleza del proceso y las consecuencias jurídicas que de él se derivan, se acuerda diferir esta audiencia. Se fija para el día jueves 3 de agosto de 2017 a las 10 de la mañana la celebración de la audiencia constitucional en la presente causa, ratificándose que la falta de comparecencia del accionado a la audiencia antes señalada producirá los efectos previstos en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Por su parte, aseguró que la defensa del alcalde alegó falta de acceso al expediente, por lo que el magistrado Juan José Mendoza lo calificó de inoportuno. Asimismo, ratificó las sentencias emitidas en el mes de mayo y julio del presente año. Se ratifica el amparo cautelar dictado el 24 de mayo de 2017 en sentencia número 13.9, con las siete órdenes contenidas en dicho fallo, y se ratifica la medida dictada el 19 de julio en sentencia número 543, consistente en la audiencia número 643.